A ver, de los que estuvieron en el campamento de jóvenes este año, ¿cuántos se aventaron del inflable de seis metros? Muy bien. Por ahí vi a varios hermanos y hermanas, que no solo se aventaron, sino que lo hicieron de forma, ¿cómo decirlo? olímpica, ¿no? Ahí se aventaron un mortal, se vieron bien padres. Pero la verdad es que ya me aventé como costal de papas. Sí, sí, me hubieran dado a mí el premio del récord Guinness a la mejor costal de papas. O sea, caí de cabeza, literal, ¿no? Pero bueno, lo hicimos. Y se puso bueno, se puso padre, tú tienes que acordarte de esos momentos en los campamentos, en los encuentros, en las actividades de integración, porque son momentos que Dios te regala y que no regresan. Hay momentos que no regresan, decía el pastor Saúl, hay oportunidades que no regresas. Así que vas y te avientas. Pues hermano, fui y me aventé, ¿no? Con todo y que no me sé aventar de como olímpico, pero ahí estuvimos. Entonces, no te pierdas el siguiente año el campamento de jóvenes. Primeramente, Dios no sabemos si va a ser el mismo inflable, no sabemos si va a ser otro. Pero tú tienes que estar ahí. Lo importante es que tú te mantengas firme, que tú te mantengas viniendo constante y que Dios te permita estar ahí, es un regalo. Entonces, vamos a ver un tema hoy que tiene poco que ver con esto que se llama determinación. Te voy a pedir que me acompañes en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Muy bien. Me avisan los que ya están ahí, por favor. Ahí con un amén. Amén. Bien. Filipenses 3, 13. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien. Y en nombre de la predicación que hoy nos va a dar es determinación. Estaba habido un estudio en internet acerca de cuáles son las aplicaciones de redes sociales que actualmente más se utilizan para comunicarnos. Después de la pandemia todo cambió y la forma de comunicar, obviamente también cambió la forma de estudiar, la forma de dar mensajes, todo cambió. Y creo que es obvio que la aplicación que más está pegando ahorita es el TikTok. Por ahí de febrero de este año ya superó a Netflix, ya superó a Facebook, ya superó a Apple, ya superó en cuanto a cantidad de personas que visitan o que descargan esta aplicación, el TikTok. De hecho, México es el quinto de una lista de como 10, de las 10 principales países que más descargan TikTok. Somos el lugar quinto. 19.7 millones de mexicanos a febrero de este año estaban descargando esta aplicación en México. Somos el quinto lugar. El primer lugar es India con 119 y pico millones, muchísimo, 10 veces más que nosotros. Pero eso nos habla de que es una tendencia que viene a mover todo, la forma en la que nos comunicamos. Y tiene algo muy específico esta aplicación o la forma en la que se comunica la información en TikTok, que vamos a echarle un ojo. Se habla de que el contenido en TikTok es microentretenimiento, así se le denomina ese tipo de contenido. Es decir, son videos muy cortos, muy rápidos, con música, que en pocos segundos, menos de un minuto, ya te dieron un mensaje, ya te dieron ahí lo que te quieren contar. Distinto a los anuncios que veíamos antes de la pandemia, que está hace 5, 10 años, que te duraban 2 minutos, 3, te contaban todo en la historia, cómo nació el carro, quién lo hizo. Y ahorita, pum, 10 minutos, ahí está el carro del 2023, se acabó. No está mal, está bien, porque estamos siendo empujados a hacer las cosas más ágiles. Pero tenemos que tener cuidado, precisamente, de que no queramos hacer todo rápido. Porque nos estamos acostumbrando a que en un clic, ves videos, ¿no? Y ya en 2 horas ya te aventaste como 200 videos, 200 bailes, 200 no sé qué tanto hay ahí. Yo no tengo redes sociales, no tengo TikTok, pero sí sé cómo funcionan. Y tenemos que estar muy atentos a que no queramos repetir eso en cada parte de nuestra vida, ¿no? Que no queramos que en un clic termine la escuela, que en un clic me vaya al encuentro, que en un clic me case. Y tenemos que cambiar un poco esa forma de pensar, dice la palabra, dice en Romanos 2, que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos, ¿no? Renueva tu mente, porque no somos de este mundo. Aunque caminamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos otra forma distinta de hacer las cosas, ¿va? Sí tenemos que aprender estas aplicaciones, porque quizá en tu trabajo, en tu escuela, le tienes que entrar a estas aplicaciones, a esta forma de comunicar. Pero una forma es que tú la utilices de forma profesional, en tus estudios, para comunicarte. Y otra cosa es que empieces a aplicar esos principios, esa forma de doctrina, ese adoctrinamiento para tu vida. Porque si tú sigues esa forma de buscar las cosas, de que todos se hagan un clic, pues pasa que te vas a deprimir cuando no pase rápido. Que pasa que te vas a salir, ¿verdad? Es lo que no queremos, es lo que Dios no quiere para ti. Hay que esperar a los tiempos de Dios y lo que nos quiere hoy dar a entender Dios con esta prédica de determinación, que necesitamos tener determinación, fortaleza de Dios para alcanzar nuestros objetivos y quitarnos como que esa forma de pensamiento actual de que todo tiene que ser rápido y que si no llega rápido, pues no me funcionó y cambio. Cambio de aplicación, cambio de iglesia, cambio de fe, cambio de… no puede ser así. Y el primer punto que vamos a ver, yo tampoco voy a estar satanizando TikTok para nada, pero quiero que tomemos ese ejemplo de cómo funciona la aplicación para que nosotros no sigamos ese patrón en nuestras decisiones, en nuestra vida. El primer punto que vamos a ver, se llama olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y Pablo dice ahí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Puede ser que aquí haya alguien que no pudiera ir al campamento este año, ¿no? No vaya a ser que te salgas del grupo de Watts. Por ahí los líderes me dirán si pasó, pero en mi grupo de maestros se me fue un chavito porque no le dieron permiso, no cumplió con los requisitos para ir y se fue. Ya no quiero saber nada del grupo de maestros ni del grupo de home, ya no lo he visto, por cierto. He platicado con él, pero ya saben, me dejó con el leído, ¿no? Las palomitas azules, hermano, ¿dónde estás? No te vi, no te vi el siguiente sábado, palomitas azules. Y eso habla de que se deprimió, se sintió mal porque no pudo ir al encuentro, ¿sí? Y no debe ser así, nosotros debemos, tenemos un pasado donde quizá en el pasado nos equivocamos, donde en el pasado hubo algo que no nos gustó, quizá hubieron triunfos, ya nos fuimos, pues vámonos al siguiente. Vamos a continuar sembrando, vamos a continuar haciendo lo que tengo que hacer en la parte espiritual para poder ir al siguiente campamento. Viene un congreso el siguiente año, vienen campamentos, vienen cosas de parte de Dios. Viene la noche mexicana este viernes que no te puedes perder. A ver, ¿cuántos están listos para la noche mexicana? Ahí a sus líderes los van a animar para que se vengan vestidos. No voy a dar temas, pero que a sus líderes les den ideas de qué se pueden venir vestidos. Porque es importante que nos mantengamos. Entonces, alguien dijo por ahí que el fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo de una forma más inteligente. Entonces, si yo me equivoqué y que no esta vez, pues no me aceptaron en la escuela que yo quería y sé que tengo que aplicarme en algo, yo estudié, gracias a Dios, en el Politécnico. Cuando iba a pasar a la prepa, yo era pésimo en matemáticas, hermano, pésimo, reprobaba matemáticas. Y alguien me dijo, a ver, ¿quieres estudiar ingeniería y no sabes matemáticas? Pues ni de chiste, hermano. Pues me tuve que meter un curso de regularización de matemáticas para que me pusiera más o menos al nivel para pasar el examen. Pero tengo que hacer algo. Y si tú detectas que ahorita hay algo que tú tienes que mejorar, que hubo algo donde necesitas mejorar, para ir al siguiente campamento, para una materia, para algo en tu trabajo, una promoción que necesitas, emprender tu negocio, con todo, hermano. En oración primero y luego hacer un plan, no para que sea en un clic, sino para decir, a ver, voy a poner un plan para poderlo alcanzar. Y Dios te va a ayudar en ese plan. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tengas éxito en todo lo que haga, le dé la gloria a Él. Pero hay que hacer nuestra parte. Entonces, tenemos que olvidar lo que queda atrás para extendernos. Y el segundo punto, el segundo punto va muy de la mano. El segundo punto se llama extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, ya sé que hay un pasado que me detuvo, pero ya aprendí de ese pasado para hacerlo otra vez de una forma más inteligente, que no me vuelva a pasar. O quizá me fue bien, pues no me voy a descuidar. Y ahora voy a poner los ojos en lo que viene, en los sueños que tengo más adelante, que terminar mi escuela, entrar a la escuela, entrar a esa escuela que yo quiero, esa carrera. Lo que Dios tenga en tu corazón, lo que Dios también es un Dios de anhelos, decía nuestro pastor, saludo en las oraciones. Dios es un Dios de anhelos también. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá los anhelos de tu corazón. Dios conoce tus anhelos y quiere llevarte a cumplir esos anhelos. Quiere agarrarte de la mano y quiere llevarte que cumplas esos anhelos. Conocemos un hermano que también es siervo aquí de la iglesia, que apenas puso su pizzería. Mi hermano Carlos puso una pizzería cerca de aquí, si quieren luego les pregúntenle a sus líderes dónde está. Pero es unas pizzas bien buenas ese hermano. George, ¿cuáles son las? La de pera con qué. Champiñones, creo, ¿no? Bueno, tú lo ves a la hermana ahorita, emprendedor, empresario, está triunfando con su esposa, le va muy bien. Pero hace, cuando las veladas eran todavía acá en niños, que eran de toda la noche, 10 de la noche a 6 de la mañana, parado ahí en la velada, no faltaba a ninguna el hermano. Yo lo veía y no faltaba, todas las veladas ahí estaba el hermano. Y al otro día se iba a estudiar, porque tenía que hacer clases, o se iba a trabajar. Y le buscaba al hermano, y se pagaba la escuela como podía. Y le echó ganas. Y le echó ganas. Luego se hizo una maestría ahí en la administración de empresas, y puso una empresa, no quedó. Puso otra, no quedó. Se metió a trabajar, pero seguía con el anhelo, con el sueño. Seguía perseverante. Y le pegó. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastes 9.11, que tiempo y ocasión acontece a todos. Eclesiastes 9.11, tiempo y ocasión acontece a todos. O sea que si tú tienes una vida en tu corazón, y lo metes a la presencia de Dios, y permaneces en la presencia de Dios, y haces tu parte, que es estudiar, que es prepararte, que es estar ahí. Y como dicen, esa palabra mexicana, macheteándole, ¿no? Ahí, puro, va a llegar la oportunidad, va a llegar ese tiempo, sí que tú estás esperando ese anhelo, va a llegar. Porque Dios conoce a sus siervos, y Dios también paga bien a sus siervos. Este hermano, lo veía ya en intercesión, también no fallaba, los encuentros, iba a cargar ahí garrafones. Lo pongo como ejemplo, porque para mí es un gran amigo, y es un gran ejemplo, de cómo lo que Dios está haciendo en su vida, sí puede hacer Dios también en tu vida, esos anhelos, esos sueños que Él tiene. Entonces, hay que extendernos, a lo que Dios tiene para nosotros. Si me ayuda ahí, nuestro hermano, mi hermana de la alabanza. Y el último punto que vamos a ver, punto número tres, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Entonces, dice Pablo acá, ok, me olvido del pasado, en este punto hoy, yo tengo que analizar, reflexionar, qué pasó ayer, qué pasó, mi pasado, si hubo equivocaciones, errores, que me puedan detener, que Satanás puede usar para condenarme, Cristo ya los perdonó, Cristo ya te perdonó, no tienes por qué escuchar ni ver el pasado. Si hay triunfos también, tómalos para continuar. Me extiendo, a lo que viene adelante, a lo que Dios tiene para mí, y prosigo a la meta. ¿Y cuál es esa meta que tiene, que dice aquí la palabra de Dios? Dice aquí, al premio del supremo llamamiento, en Cristo Jesús. Significa que, también tenemos que poner los ojos, en lo eterno, o sea, si ponen los ojos, en tus sueños, aquí en la tierra, y Dios te los va a cumplir, va, pero la fortaleza, que te va a mantener, durante todo ese sueño, durante todo ese caminar, es ser hijo, hija de Dios. No hay mayor título, mayor honor, ya después de algunos años, de tener un título profesional, gracias a Dios. Y creo que mis pastores, también, te pueden decir lo mismo, no hay mayor título, que decir soy hijo, hija de Dios. Alguna vez escuché, que nuestra pastora Ida, cuando estaba, creo que, iba a tomar un vuelo, le preguntaron, a ver usted, aquí veo muchos títulos, cuál es su título, y que el Espíritu Santo, le dijo, cuál era su título, y ella dijo, yo soy, pastora, sierva de Dios, y dejó de lado, sus títulos, porque si hay algo, que tienes que, grabarte en tu corazón, es que eres hijo, hija de Dios, porque el ser hijo, hija de Dios, el conocer a Dios, tener un Dios, en quien creer, en quien confiar, te va a dar la fortaleza, para cumplir todo lo demás, Dios es el que te va a levantar, Dios es el que te va a fortalecer, Dios es el que te va a mantener, en los retos, que vengan en esta vida, Dios es el que nos va a mantener, sabes apenas, mi hijo está, mi hijo Caleb, por ahí está mi esposa, mi hijo, está empezando, ya está gateando, y es muy bonito, verlo gatear, pero no gateaba, nos habían recomendado, que gateara, porque les ayuda, a tener, inteligencia espacial, motriz, parte lógica, y matemática, la van desarrollando, desde chiquitos, porque vas midiendo, a ver si le pego aquí, no, no hay quien le pegue, mejor no, inclusive cuando eres adulto, te ayuda a tomar, mejores decisiones, desde chiquito, porque empiezas a medirle, a los riesgos, a lo que viene, no gateaba, y nos dieron ejercicios, para que gatee, y está muy bonito, uno de ellos, está muy bonito ese ejercicio, porque es cuando tú tienes, retos en esta vida, que quieres alcanzar, pero te da miedo, ya se está pasado, pues quiero estudiar, inglés, pero me da miedo, pues quiero estudiar, ingeniería, pero me dan miedo, las matemáticas, pues quiero, ponerme a cuentas, con mi papá, pero está muy difícil, su carácter de él, no sé cómo llegarle, a mi papá, o a mi mamá, pero me quisiera, poner a cuentas con él, para necesito, ese tipo de gateo, o la forma en la que le enseñé, es muy bonito, porque literal, yo lo tengo que abrazar, y enseñarle cómo gatear, algo así, yo me tengo que arrodillar, junto a él, yo lo agarro del pechito, y lo voy enseñando a gatear, para que él vaya teniendo confianza, y lo que va haciendo él, es que, va teniendo confianza, poner las manos, el piso, va perdiendo el miedo, y es algo bien padre, que tú puedes, irle quitando el miedo, a tu hijo, y él va agarrando confianza, porque es algo que sé, que es bueno para él, pero también yo estoy con él, y Dios conoce, en los anhelos de tu corazón, sabe lo que tú quieres, pero sabe que hay miedo, pero él dijo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, que nos dijo el pastor, el sábado del viernes, mira las estrellas, así será tu descendencia, cuando tengas miedo, pídele a Dios, que vaya contigo, Señor ve conmigo, porque yo no puedo, enséñame cómo hacerlo, y Dios que sabe, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, tú crees que no va a estar contigo, agarrándote, abrazándote, diciendo, venga, hijo, mija, tú puedes, eso es bueno para ti, y él te va a enseñar a hacerlo, y él te va a enseñar a hacerlo, sí, porque de eso se trata, el cristianismo, de conocer, a nuestro Padre Celestial, y sí, tener determinación, en esta vida, para cumplir nuestros objetivos, para darle un espacio, más importante, a Dios, en nuestras vidas, te voy a invitar, a que guardes ahí tus cosas, tus apuntes, y pongamos este tiempo, en las manos de Dios, Señor te damos gracias, por esta palabra Dios, donde tú nos enseñas, que debemos de tener determinación, para todos los proyectos, anhelos, que tengamos en nuestro corazón, si otra palabra nos dice, que hay un pasado, que tenemos que olvidar, y hoy, si hoy yo tengo algún pasado, que tenga que olvidar, si en el pasado hubo, un fracaso, hubo una falla, tú eres el Dios, de las segundas oportunidades, y tú me vas a decir Dios, cómo mejorar, tú me vas a decir Dios, cómo, cómo hacerlo mejor, esta segunda vez, en el nombre de Jesús, hay algo, que tengo que pedirte, perdón Dios, tú estás aquí Dios, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos enseñes, a no volverlo a hacer, a no volvernos, a equivocar, y poner los ojos, en lo que viene Dios, en los sueños, en los anhelos, que quizá los teníamos ahí, pero que nos da, miedo quizá, dar ese paso, pero para eso estás tú Señor, para tomarnos, de la mano derecha, para abrazarnos, y para fortalecernos, y poner la mirada, en lo eterno también Dios, porque es lo que nos va a mantener, firmes, yo yo vengo a ti Dios, y vuelvo a ti Dios, tú eres mi Padre celestial, y te pido Dios, que tú estés conmigo, en cada decisión, que viene Dios, para mantenerme firme, no solamente, para el siguiente año, para sino, todos los años que vienen, mantenernos firme, mantenerme firme Dios, hasta el final Dios, y tener ese honor, ese orgullo de ser, de ser hijo, hija de Dios, Señor, te damos gracias, por esta palabra, en el nombre de Jesús, Amén, aplausos a Dios, 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 CC por Antarctica Films Argentina